... psicoterapeuta y con ella vamos a hablar más allá de la política temas muy humanos como por ejemplo el que se toca largo y tendido en este libro que está acá que tiene un título muy seductor el arte de vivir en la edad madura y lo primero que tengo que preguntarte Marta es cronológicamente hablando cuando comienza la edad madura muy bien bueno la edad madura tiene varias etapas empieza a los 45 años con la transición entre la adultez verdad y lo que llamamos la madurez adultez y madurez la mediana edad es entre los 45 y 60 años es un tiempo en donde tú estás con todas tus facultades físicas mentales emocionales con tus proyectos funcionando todavía con mucho por hacer y por desarrollar pero empiezan a darse cambios a nivel fisiológico a nivel social y a nivel inclusive de tu posición en el mundo laboral poco a poco se van dando esos cambios y todo esto va a concluir alrededor de los 60 años cuando viene ya vino el nido vacío probablemente los hijos se fueron de la casa las mujeres ya entraron en la menopausia los hombres empiezan a sentir algunos desbalances hormonales y hay cambios en la vida eso es la andropausia la andropausia empieza a darse entonces todo eso es lo que se llama la mediana edad en donde tú estás haciendo una transición entre lo que es la primera y la segunda mitad de la vida primera y segunda segunda mitad de la vida si tú te pones a ver comienza a los 45 ¿por qué? porque si tú sumas 45 y 45 son 90 años que es un número grande ¿verdad? y ojalá muchas personas llegaran a los 90 años entonces ya cuando tú cumples 45 tú estás entrando en la segunda mitad de la vida pero hay un puente que tiene como 15 años y luego vas a entrar en la madurez propiamente esa es la mitad de la vida eso que acabas de describir esa es lo que hace alusión a aquella frase de que en la primera mitad de tu vida tú ves el tejer de los hilos pero en la segunda mitad tú ves de qué es lo que se está tejiendo con ese hilo tú ves el resultado tú ves el telar ¿qué resultado? hay una frase muy poética que recoge eso que tú has dicho sí 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 porque es como también tienes que verlo como si tú estuvieras pintando un cuadro por eso yo lo llamo el arte de vivir porque es como si te entregaran un lienzo en blanco ¿verdad? con muchos pinceles y muchos colores y ahí tú vas a ir dibujando diseñando pintando tu vida y eso va pasando a medida que tú vas cumpliendo años entonces en la segunda mitad de la vida se supone que es el tiempo en donde tú tienes como que revisar qué es lo que has hecho para enaltecer tu obra de arte para ver exactamente cómo es que tú quieres que termine ese cuadro cuál es la pintura cuáles son los colores cuál es el mensaje Marta en tu en tu experticio ya que abarca una línea de tiempo desde Jackie Núñez así es fuiste quizás la primera psicoterapeuta que apareció frente a una cámara así es y e interactuando con figuras de esa estirpe yo te preguntaría quizás con un dejo de algo personal cuál es ese miedo que tú has detectado con toda la gente que has tratado que es ese miedo más común que se convierte en un drama para el ser humano en hombre y mujer asumiendo que existiendo cada uno después de los 45 claro muy buena pregunta ese miedo se presenta de diferentes tiene diferentes manifestaciones pero en la esencia es ir tomando conciencia de que te vas de que los días van pasando y que a partir de la segunda mitad de la vida probablemente ya hayas vivido la mayor parte del tiempo entonces es algo de lo que tú no quieres pensar pero tú sabes que te vas acercando a otros momentos de la vida a ver si comprendo los proyectos que tú hiciste y que llevaste en alto tú tienes que entender que tienes que colocarlos en algún lugar que tienes que seguir haciendo otros cambios ese miedo a no ser visible ese miedo a no no ocupar ese lugar cimero ¿verdad? a no ser el líder de tu empresa a no ser el que lleva la voz cantante a entender que hay otras generaciones que vienen todas esas cosas van surgiendo a ver si comprendo se puede desprender de eso que dices que la sensación de tu sentir que a partir de los 45 es menos el tiempo que te queda por vivir que el que ya has vivido se convierte en una presión que hace que tú comiences a reflexionar sobre lo que has hecho de si lo has hecho en el tiempo debido exactamente o si el poco tiempo que te queda te dará para lo que aún quieres hacer exactamente y por eso vienen las famosas crisis de mediana edad ¿verdad? que en algún momento en ese periodo entre los 45 y los 60 en algún momento la mayoría de las personas van a tener una crisis que al final va a ser una crisis existencial porque puede ser detonada o por la muerte de un ser querido o por el nido vacío o por una relación que termina o por un despido en el trabajo donde tú fuiste una figura cimera y de repente ya pasas a ocupar duele mucho eso cuando despiden al líder o cuando sacan de situación al líder muy duro se puede aplicar eso al ámbito político claro que sí aquí dice hay mucha tela para cortar en el subtítulo dice guía para disfrutar la segunda mitad de la vida y yo te preguntaría si tú eres de la escuela de los que entienden que el ser humano tiene que enfocarse en una meta y derivar la consecución de esa meta como o más bien derivar su felicidad de la consecución de esa meta o si tú eres de la escuela de los que entienden que la felicidad está en el aquí y en el ahora que no se puede postergar y que simplemente hay que disfrutar el trayecto yo voy más en esa segunda línea pero yo te diría que yo tengo una mirada como 360 en el sentido de que yo entiendo mira la vida tú la tienes que tú tienes que aprender y tú aprendes de tu vida mirando hacia el pasado pero tú solamente la puedes vivir y disfrutar mirando hacia el futuro repíteme eso suena suena seductor sí repítelo la vida tu vida tú solo la puedes comprender mirando hacia el pasado pero solo la puedes vivir y disfrutar mirando hacia el futuro y concentrada en el presente ¿qué quiere decir esto? que si tú a partir de un momento determinado solamente te enfocas en lo que ya viviste cuando yo fui lo que yo he sido lo que yo he hecho y lo que yo he logrado Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don eso quiere decir que estás haciendo muy poco en el presente y que tienes que alimentarte de lo que de lo que ya pasó yo creo que eso tú tienes que repetir y solo a una franja de la audiencia cuando tienes que alimentarte de lo que viviste en el pasado es porque estás haciendo poco en el presente y porque realmente quieres proyectar un futuro que sea una repetición del pasado y tengo que decirte que no es posible así no es porque tal como dijo el poeta nosotros los de entonces ya no somos los mismos pero no solamente nosotros la sociedad en general es como cuando tú vuelves a ese sitio donde amaste la vida donde fuiste tan feliz y quieres volver y cuando llegas encuentras que las calles ya no son iguales que las personas no son las mismas que donde había una heladería ahora hay un banco que donde estaba el parque ahora hay un hospital entonces la vida no va hacia atrás va hacia adelante y tú quieres repetir un patrón del pasado es una forma increíble para frustrarte y para frustrar la vida de los demás para entorpecer la dinámica del avance se puede amar genuinamente a un ser del sexo opuesto varias veces en una misma vida claro claro que sí se puede amar muchas veces se puede amar con la misma intensidad se puede amar con diferentes intensidades pero todas pudieran estar en un mismo rango todo va a depender yo te voy a decir algo en la medida en que tú vas madurando en la medida en que tú vas profundizando en las cosas tú puedes vivir con mayor intensidad algunas cosas y con menor intensidad otras de igual manera cuando tú estás mucho más joven tú vas a amar poniendo más intensidad en elementos que tienen que ver con la fisiología elementos físicos lo somático físico somático esas hormonas y eso es maravilloso pero hay menos intensidad a nivel de profundizar y de conexión emocional o de de encuentro de almas entonces en la medida en que tú vas avanzando en la vida tú podrías tener menos urgencias físicas tú podrías no estar tan apegado a la genitalidad tú podrías buscar algo mucho más profundo quizás más erótico si vamos a hablar en términos sexuales más afectivo más de conexión entonces son formas diferentes pero ambas son podrían ser ambas muy ricas tu experticio en la psicoterapia es básicamente ayudar a las personas a ser felices a vivir mejor acompañar a las personas sí eso es lo que tú haces sí en las empresas y a nivel privado ¿cuándo fue la última vez que estuviste triste? genuinamente triste genuinamente triste como 15 días atrás 15 días atrás claro porque hay una pérdida importante y mira que no fue mía fue de una de una una pariente una amiga su mamá su hija perdón pasó por una tragedia grande hace un mes hace como un mes y yo me enteré hace 15 días perdió su prometido dos días después de él haberle pedido matrimonio con muchos planes y en un accidente él falleció y yo sentí una tristeza genuina cuando yo la la recibí en mi consulta de verdad me sentí conectada con ese con ese dolor grande en donde tú no tienes nada que decir más que acompañar no hay explicaciones y ella va a pedirte explicaciones ella quiere que tú le cuentes que tú le digas por qué le pasó entonces no fuiste una psicoterapeuta fuiste su compañera de consultación la línea de trabajo que yo hago es una línea humanista yo dentro de esa línea de trabajo que hago yo voy a yo soy una yo soy acompañó yo no dirijo yo acompaño y conecto puede ser un ser humano genuinamente feliz en la privacidad cuando sustituye a un ser humano o a las compañías humanas por una mascota o por varias mascotas que si el gato que si el perro etcétera yo no estoy genuinamente feliz pero la verdad es que con las mascotas se da una conexión emocional interesante porque muchas personas pueden abrirse más y recibir más el afecto de una mascota que el afecto de un ser humano porque en el intercambio afectivo con un ser humano hay un nivel de compromiso diferente y un nivel de entrega diferente para el cual la mayoría de las personas no están listas les resulta más cómodo esa entrega incondicional del perrito ese acariciarte a cambio de nada les resulta más cómodo o el gato o el gato o el gatico o los animalitos los pececitos hay gente que son locos con los peces yo conozco este que es increíble se va de viaje que los pececitos y que la comida y que los pajaritos bueno porque hay un intercambio donde no hay ese nivel de compromiso que existe cuando ya son dos seres humanos en un encuentro de almas es más profundo es más fácil para para una mujer aceptar la ruptura que para un hombre a nivel emocional es más difícil para una mujer pero a nivel social es más difícil para un hombre porque cuando el hombre tiene una ruptura no buscada no deseada y generalmente tiene una mirada de túnel y puede caer inclusive en la obsesión por esto que que socialmente ya no tengo que no me pertenece me siento rechazado sabes que el hombre tiene mucho que ver el bienestar del hombre tiene mucho que ver con su nivel de logros sociales en esta sociedad capitalista y una mujer es un logro para un hombre si en muchos casos lamentablemente si muy bien tu gesto me parece excelente yo no estoy diciendo que que me guste eso ojalá que no fuera así pero para muchos hombres para muchos hombres tener una mujer con determinadas características que puede mostrar delante de los demás puede ser como un trofeo más entonces en la medida en que tú o ese es un caso y en otro caso los hombres tienen mucha resistencia a abrirse emocionalmente y cuando logran abrirse emocionalmente son muy vulnerables entonces romper en esas condiciones puede afectarlos mucho por todo lo que va a pasar a nivel social y también por haberse sentido desnudos en una situación y haber perdido ahora una mujer emocionalmente genera unos apegos terribles muy fuertes es más propensa al drama y todo eso hace que una pérdida lo viva de una manera muchísimo más he leído varios psicólogos en distintas ramas incluso evolutivos y hay prácticamente un consenso en el hecho de que para el hombre es mucho más difícil aceptar una infidelidad que para una mujer ¿tú te inscribes en esa línea? Sí, sí yo me inscribo en esa línea también por lo mismo que te estoy diciendo porque le es más difícil aceptar la infidelidad la conocida la que es socialmente expuesta si es una infidelidad no conocida puede transigir más fácilmente igual le va a doler pero no en los niveles en que le sucede cuando ya es socialmente expuesto pero entonces en el ámbito que queda reducido a un triángulo ¿ahí se puede dar un perdón? Sí se puede dar y de hecho se da porque hay un entendimiento muchas veces entonces producto de ese no querer perder algo se puede llevar a un entendimiento en donde tú das nuevas oportunidades o entiendes que tú también tuviste que ver con eso que pasó asume tu parte de responsabilidad sí más de lo que nos imaginamos ¿te ha tocado lidiar con casos de tristeza o de duelo fruto de una infidelidad? Sí muchas veces ¿y qué tú haces para restablecer el orden para restablecer la ataraxia en ese entorno? Bueno no hay recetas ¿no hay? no hay recetas entonces lo interesante de la profesión mía es que por eso no me aburro nunca y por eso no caigo en rutina nunca porque cada caso es diferente entonces en cada caso lo que tú tienes que ver es qué llevó a esta infidelidad inclusive hay categorías hay situaciones en donde tú lo calificas solamente como un adulterio oye bien sí hay categorías adulterio se considera que tú tuviste una noche de pasión con alguien o un encuentro fortuito o algo donde no hay un nivel de compromiso eso no es considerado como una infidelidad eso tiene otro tipo de manejo me encanta verte en tu cara la infidelidad es cuando se supone que el otro está involucrado emocionalmente con otra persona y tiene un nivel de compromiso entonces ya ahí tú sientes que traicionó tus sentimientos que traicionó el acuerdo la intimidad entre nosotros entonces ya eso tiene otra categoría te voy a revelar algo que quizás tú sabes o has escuchado y es que al hombre le enoja en demasía cuando no solo tras descubrir ese triángulo por así decir sino que también se percata de que hay un trato de perdilección y favoritismo por el que llegó de segundo así es así es claro como es que psicológicamente la mujer cae en eso bueno por los mismos temas de apego emocional como las mujeres en general somos más emocionales y tenemos más permiso para la conexión emocional y tenemos una capacidad de amar vamos a decir que más profunda muchas veces acuérdate que somos las sostenedoras de la vida y eso que tú desarrollas también con el embarazo y con los hijos eso es un elemento más en todo lo que tiene que ver con amar entonces las mujeres con esa necesidad emocional de amar y ser amadas y de sentirse necesarias e importantes etcétera muchas veces en una relación permanente ya de la cotidianidad en la rutina del día a día muchas mujeres con una mirada muy romántica de la relación empiezan a sentir desencanto ¿verdad? y a sentir que no están siendo llenadas en sus necesidades emocionales sin embargo eso no quiere decir que ellas quieran romper la relación de pareja ellas quieren quedarse en esa relación en ese proyecto pero se van son muy vulnerables y esto muchas veces las hace presas fáciles para otras personas que aparecen en su espacio y que si son amables que si son cariñosos pero eso es vanidad claro eso es muchas cosas más eso no es solamente vanidad eso es además podríamos llamarle así pero eso es inmadurez emocional una colega es una conducta infantil una por heridas de infancia no resueltas una colega me dice que la mujer es estúpidamente infiel cuando comienza a quejarse dos años después dos o tres años de que ya no siente lo mismo de que la chispa y me dice ella me dice ella refiriéndose a esa mujer animal estúpida claro que no vas a sentir lo mismo han pasado tres años ya tu cerebro no reacciona igual pero eso no significa que tú no lo quieres o sea o sea dice ese es el camino más expedito pero mira como sin embargo una amiga colega tiene la madurez para poder sentir espérate ya yo no siento lo mismo por mi hombre pero eso es natural no pero claro yo no voy a pensar en que tengo que buscar ese sentimiento en otra parte yo te voy a contar algo más es que el amor empieza a construirse cuando el enamoramiento termina no me sabía entonces hay personas que creen que el amor es el enamoramiento ese primer tiempo de chispa en donde todo está bien en donde todo es nuevo es de mucha dopamina verdad que es una sustancia química de mucha dopamina verdad de mucho placer eso es enamoramiento eso es bellísimo pero eso es un tema químico y fisiológico cuando eso va en ese tiempo se van creando lazos se va desarrollando un proyecto verdad se van poniendo metas comunes se va caminando y avanzando el enamoramiento esa chispa esa dopamina va disminuyendo pero la conexión emocional es más fuerte ahí empieza lo que se llama el sentimiento del amor en el enamoramiento tú sientes es fisiológico tú sientes mariposita en el estómago tú no puedes dormir tú estás pensando todo el tiempo en el otro ya en una relación de amor de intimidad tú no estás pensando todo el tiempo en el otro tú no sientes maripositas cada vez que lo ves o que la ves sin embargo esa persona es mucho más significativa para ti y el encuentro puede ser más profundo garantiza el amor la felicidad no para nada eso es un elemento más un elemento más además la fuerza más poderosa del universo un elemento más un elemento más porque bueno si te refieres al amor de pareja sí 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 exacto garantiza la felicidad no el amor de pareja no garantiza la felicidad claro que no no además amarse no es suficiente para ser feliz no es suficiente la felicidad tiene que ver con muchos componentes entre los cuales entre los cuales la forma de relacionarse es importante hay gente que tú amas mucho pero con la cual no puedes convivir en el día a día entonces tú en nombre del amor decides compartir la vida y la vida se hace insostenible o por celos o por puntos de vista o porque están en momentos diferentes porque déjame decirte que tú no decides de quién te enamoras o no pero eso que tú acabas de decir es una carta es carta blanca y luz verde para la inestabilidad en las parejas porque si yo no decido de quién me enamoro por ejemplo pues entonces o si Juancito Pérez no decide de quién se enamora da igual que tenga una pareja o no yo decido a quién amo no de quién me enamoro porque yo puedo ver muchos hombres y me quiero enamorar de este no puede ser atractivo para mí porque en el enamoramiento en esa conexión hay muchos elementos que están inconscientes que están presentes de por qué de todas las personas que están en este salón esa es la mujer que te gusta y quizás no es la más hermosa mira una última pregunta que en teoría no tiene que ver nada con lo que has planteado pero sí tiene que ver tú concibes una persona que esté por encima del bien y del mal es decir un ser humano que desarrolle la facultad el poder la fuerza de voluntad el discernimiento y la sabiduría para definir el mismo lo que está bien lo que está mal totalmente independiente de cualquier factor o paradigma externo no es que ese paradigma no influya en él sino el individuo que se encuentra con esa intertextualidad de discursos morales y pueda él decir para razón a otras racionalizar sentir y decir esto está bien fulano no eso está mal y cuando él diga eso está bien eso está mal lo diga con una convicción irrefutable ¿entiendes que ese ser humano es posible o más aún te has encontrado con ese tipo de ser humano? me he encontrado con muchos que se corresponde con esa definición lo que habría que preguntarse es hasta dónde eso no es una construcción del ego hasta dónde podríamos nosotros decir que esa persona está exactamente en lo correcto y que lo que él dice que está bien está mal es exactamente así para todos tú sabes que cuando jesucristo dijo yo soy la verdad él estaba aludiendo precisamente a eso él se estaba definiendo como ese ser humano que logró descubrir la verdad sí a un punto tal que el conocimiento de esa verdad se somatizó en él y se hizo él eso sí y él dijo yo soy la verdad y él sabía lo que decía cuando afirmaba yo soy la verdad no solamente los otros grandes maestros filosóficos que hemos tenido a través de la historia de la humanidad de alguna manera también nos han planteado que ellos traen una verdad y que ellos encarnan esa verdad y me parece lo acepto y me parece interesantísimo todo esto pero eso lo estamos haciendo este análisis lo estamos haciendo lo podríamos hacer desde diferentes miradas cuando lo hacemos desde una mirada psicológica entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque es un tema de personalidad si hacemos una mirada filosófica estamos viendo otra cosa y si es espiritual otra tranquila que volveremos a hablar ¿dónde la gente puede conseguir este libro? está en encuesta libros aquí en Santo Domingo en Jumbo y en Amazon en Amazon está el arte de vivir en la edad madura por Marta Beato guía para disfrutar la segunda mitad de la vida Marta te volveremos a tener hablando de estos temas que no solo nos relajan sino que nos ilustran nos edifican a ustedes gracias por estar hasta la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho la campanita la bendita campanita denle comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y el